iOS 16 para mí es una de las mejores actualizaciones y hace un tiempo os enseñé esta funcionalidad. Se llama Passkeys y por fin la he probado y os puedo decir mi experiencia, para qué sirve y por qué es tan importante para deshacernos completamente de las contraseñas. Aún así, vamos a empezar un poquito explicando si estáis perdidos por qué iOS 16 no va a necesitar contraseñas en muchos casos. Esto es gracias a esta nueva función. Se trata de un estándar que utiliza la criptografía de clave pública en lugar de contraseñas para autentificarse en sitios web y aplicaciones. Se almacenan en el dispositivo en lugar de un servidor web. Así, en lugar de introducir una contraseña que es muy larga, se te va a pedir que simplemente te autentifiques con el Touch ID o con el Face ID. De esta manera, la clave de acceso no puede ser suplantada porque la clave de acceso nunca sale de los dispositivos. Así que, una vez que sabes lo básico, vamos a ver cómo funciona y qué maneras hay de utilizarlas. Para empezar, vamos a irnos a esta web que se llama webautent.io, que es una demo de cómo funciona realmente y es una demo que finalmente sí podemos testar. Para empezar, simplemente nos vamos a la web, introducimos el mail y el usuario y le damos a registrar. De esta forma, nos saltará un pop-up donde nos dirá en el iPhone que si queremos guardar una llave de acceso, lo que sería una pasqui. Esto se guardará en nuestro dispositivo en el llavero de iCloud, por lo tanto, estará disponible en todos nuestros iPhone. Le damos a continuar y nos leerá la cara o el Touch ID y ya estaría. Como veis, ya podremos loggearnos sin tener que poner ninguna contraseña y además de manera muchísimo más segura. Le damos a loggearnos, continuar y ya directamente accedemos. Si queremos ver qué ha pasado con esa llave de acceso, si la tenemos guardada, solo tenemos que irnos a los ajustes. Aquí en contraseñas y buscamos la llave de acceso que se acaba de crear. Como veis, no vemos ninguna contraseña, solo el recordatorio que, por cierto, podremos compartir con otros dispositivos. E incluso, como veis aquí también, eliminarla en caso de que queramos crear una nueva llave de acceso. Otra web en la que podéis probar esta función si tenéis iOS 16 es janko.io. Ponemos nuestro mail y ya nos dirá que estamos en iOS 16 y que podemos crear una llave de acceso sin contraseña. La creamos y ya estaríamos dentro. Cuando vayamos a iniciar sesión de nuevo, ya solo tenemos que clicar sobre iniciar sesión con PASCII y ya estaría muchísimo más rápido y seguro porque no estamos dando ninguna clave de acceso. Al menos nosotros con una contraseña y que sea alfanumérica. Pero bueno, esto es simplemente una manera de hacerlo. Por ejemplo, hay otras webs que tienen diferentes opciones para poder loggearnos de esta manera. Por ejemplo, NVIDIA nos deja iniciar sesión desde otro dispositivo donde ya tenemos una cuenta de NVIDIA y además la tenemos con llave de acceso. Y esto es algo que también se puede hacer. Simplemente nos vamos a su web y como veis, si iniciásemos sesión, aquí abajo podemos clicar sobre iniciar sesión con dispositivo de seguridad. Vamos a poder elegir cómo queremos iniciar esta sesión y una de ellas es mediante QR usando la llave de acceso. Si le damos a continuar, vamos a poder usar un dispositivo, como dice ahí, con iOS 16 para iniciar sesión con una cuenta que ya tuviésemos de NVIDIA. De la misma manera, esto sucede con otras webs. Por ejemplo, en eBay o en Best Buy utilizan otra forma. Es decir, vamos a tener que, una vez iniciada la sesión, configurar la llave de acceso directamente desde los ajustes. Si nos vamos, por ejemplo, a bestbuy.com, está disponible en México y en Estados Unidos y yo lo estoy haciendo también desde España, nos tenemos que ir a los ajustes, a ajustes de cuenta y aquí en inicio de sesión con Face ID o con nuestra huella podremos activarlo. De esta manera, si cerramos esa sesión y queremos volver a entrar, ya podremos hacerlo de una manera muchísimo más sencilla simplemente poniendo nuestro mail y ya escanearíamos nuestra cara. Esto es muy parecido a la forma de rellenar la contraseña con el llavero de iCloud pero ojo porque adicionalmente le añadimos una capa de seguridad porque no estamos poniendo la contraseña en ningún momento. Además, esto significa que nuestra contraseña no está saliendo de nuestro dispositivo y yendo al servidor de esta página web sino que simplemente mediante este sistema de clave pública y clave privada se va a poner la contraseña y nosotros no tendremos que hacer nada más. eBay en este caso funciona de la misma manera. Una vez iniciamos sesión, si nos vamos aquí a los ajustes para activarlo, solamente tendremos que ir a esta opción de huella dactilar o Face ID y cuando intentamos iniciar sesión de nuevo nos loggeamos y ya ponemos nuestro email y no tendremos que poner la contraseña. Ya directamente podremos acceder mediante esta llave de acceso de esta manera tan rápida. La verdad que me gusta más la primera opción para directamente que no tengamos que poner contraseña pero de esta manera si ya tenemos una sesión iniciada podremos crear esa llave de acceso a partir de nuestra cuenta. Y como veis hay otras formas diferentes de presentar este inicio de sesión con la llave de acceso o con PASCIS. Por ejemplo aquí en Carnival podremos hacerlo a través de este icono en el apartado de registro para que sea muchísimo más intuitivo hacerlo con este icono de la huella dactilar y que mucha más gente lo pueda usar. Que conste que esta función ya la están probando otras aplicaciones que utilizamos más en el día a día por ejemplo Facebook, por ejemplo también Twitter, Dropbox, Yahoo, GitHub y también pronto estarán disponibles para más personas. De hecho Google y Microsoft están en el mismo estándar y con la misma alianza que tiene Apple para desarrollar estas PASCIS. Por tanto en sus sistemas operativos también podremos utilizar este sistema de autentificación. Por tanto queda muy muy poquito para que el fin de las contraseñas esté un poquito más cerca. No significa que la gente de un día para otro ya las va a empezar a usar como locos pero gracias a este vídeo creo que estamos intentando educar a la gente para que así las pueda utilizar y sea un mundo un poquito más seguro. Si quieres conocer más información de este método, qué posibilidades tiene y qué podría ir más allá te voy a dejar por aquí este vídeo donde os lo explico un poquito más en profundidad. En este vídeo simplemente hemos visto algunas aplicaciones prácticas que ya podemos realizar siempre que tengamos iOS 16 o Mac OS Ventura. Así que chicos si queréis conocer más acerca de estos sistemas operativos os voy a dejar por aquí el vídeo o los vídeos donde os explico un poquito más acerca de estos nuevos sistemas operativos. Espero que os haya gustado este vídeo y como siempre nos vemos en el siguiente. Deja tu comentario a ver qué te parece esta función y si la encuentras útil o bueno pues no la ves tanto. Nos vemos ahora sí en el siguiente chicos. Chao chao.